Muy buenas. En la confluencia de cuatro galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Hoy tenemos a Borja Tzuara, conocido de muchos aquí, doctor en Derecho, profesor, abogado y consultor, experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital, colaborador en varios medios de comunicación y divulgador en redes sociales sobre temas de Derecho Digital. Borja ha participado en toda la legislación digital en España y en la de protección de datos desde el 92, desde la Lortad. Recientemente publicó un artículo titulado ¿Está en peligro la publicidad digital y los negocios basados en ella? Y ahí pues toca temas muy candentes que hemos estado discutiendo en episodios anteriores. Pero dejaremos ese plato para el final y arrancaremos hablando de otras cosas. Por ejemplo, hablaremos de que no se protege a los datos, si no se protege a las personas físicas. Hablaremos de que los datos no son una propiedad y de que además muchos datos por naturaleza no pueden ser privados. También estudiaremos la desventaja competitiva que el marco legal de protección de datos ha supuesto para empresas europeas o locales, así como el impacto negativo que la actividad sancionadora derivada del reglamento tiene sobre la seguridad jurídica de pymes, startups e incluso personas físicas ahora en España. Terminaremos analizando posibles soluciones para introducir salvaguardas en el escrutinio de contratos de adhesión, de este maldito consentimiento que a veces menciono yo por aquí, en el marco de nuestra vida digital que viene a ser ya la rutina diaria de todos, no solo efectos de protección de datos sino también de propiedad intelectual. También exploraremos algunas ideas para dar un respiro a un mercado cada vez más aterrorizado, pondré yo, exagerándolo un poco, por la posibilidad de una denuncia o sanción provocada por un caprichoso acto de venganza o amenaza. Y para evitar que la excusa del nuevo marco legal impida el aprovechamiento público de algunos datos de gran valor para toda la ciudadanía y de necesaria exposición para contar con una democracia saludífera, diré. Y sí, terminaremos con la publicidad digital. Vamos a ello. Morja, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Mira, has escrito este artículo, tú eres muy prolífico, pero tengo la duda primera de esta competencia, ¿no? ¿Qué pasa con la competencia a la vista de todo lo que ha traído el GDPR, o el Reglamento General de Protección de Datos, y a la vista de la defensa de la privacidad? ¿Ves el conflicto? Sí, lo veo. Y además, no el conflicto. Veo varios conflictos en temas de competencia. Y ahora, si quieres, te explico. Pero incluso, lo primero que habría que aclarar, porque yo soy de filosofía del derecho, con lo cual me he dedicado al derecho digital, porque además es el mundo de lo intangible y a los filósofos se nos da bien esto de manejar conceptos abstractos, ¿no? Y me dedico justamente a hacer divulgación porque los problemas suelen ser problemas de concepto, ¿no? Y además muy básicos, que luego los superespecialistas en protección de datos, en el Reglamento General de Protección de Datos, a mí me da la sensación que se han especializado tanto que no entienden los conceptos básicos, ¿no? Entre otras cosas que los datos personales no son una propiedad, sino son derechos de la personalidad del artículo 18. Y entonces ya para ahí, los que empiezan diciendo que los datos son una propiedad, pues entonces estaría yo equivocado porque el artículo 18, donde derivan los datos personales, es del honor y la intimidad, que no son bienes susceptibles de propiedad, sino derechos de la personalidad. Entonces, para empezar por ahí, siguiendo con que privacidad es un concepto anglosajón que no está en la Constitución Española, que nosotros manejamos el de intimidad, ¿no? Pero ya puestos a usar el de privacidad, que no es exactamente lo mismo que intimidad, porque lo usan como sinónimo y no es exactamente lo mismo, la intimidad sería, digamos, el núcleo duro de la privacidad, ¿no? Pero el ámbito privado se opone al ámbito público. Bueno, pues podemos jugar con las palabras y con los conceptos y decir, oiga, pues privacidad se opone a publicidad, lo público y lo privado, ¿no? Pero también ahí hay otro error profundo y es que la gente cree, ya no voy a hablar de fundamentalistas, sino la gente cree que todo en esta vida es privado y los datos no pueden ser todos privados, porque entonces no podríamos vivir en sociedad. Tenemos una dimensión social y luego una dimensión íntima o de vida privada, que eso no le interesa a nadie. Pero ya llegamos al absurdo de que cuando el Parlamento pide datos de lo que hace un alto cargo en la administración porque su obligación es controlar al Ejecutivo, el gobierno le contesta que no puede dar esos datos por protección de datos. Digo, oiga, que yo no estoy preguntando con quién se acuesta, yo le estoy preguntando qué hace en el ejercicio de su cargo. Entonces, estamos ya en un momento en que se confunde todo, ¿no? Sí. A la vez está la diferenciación justo en el tratado, no sé cómo se dice Ian Castián. Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. Gracias. La Carta de derechos fundamentales, el artículo 7 y el 8, diferenciando protección de datos. Entonces, es verdad que sí. Yo siempre pensé, viniendo del mundo del derecho romano, que siempre me encantaba, que justo la intimidad y lo que pasa dentro del domus y lo que pasa dentro de la casa, que esto siempre lo hemos tenido, pero que la diferencia con los riesgos de no proteger el dato y de lo que pasó en las guerras y lo que pasa cuando más allá de un riesgo a la exposición pública y a la vergüenza y de la confidencialidad es algo que no puedes medir hoy pero que impacta en tu libertad futura, pues siempre me gustó diferenciar esto, diferenciar tu capacidad de un día elegir frente al riesgo que hoy es muy tangible a tu intimidad y a lo que pueda alguien llamar privacidad. ¿Qué te voy a decir? Yo, por ejemplo, a mis alumnos, que he visto que ya después de probar muchas formas para explicarlo, la mejor forma con la que lo entienden perfectamente es hacer un paralelismo entre la intimidad física y la intimidad no física. ¿Por qué? Aunque estamos con todo el lío de la ley del solo sí es sí, todavía hay dudas, pero por lo menos lo que tenemos claro es que el código penal lo que castiga son delitos contra la libertad sexual. Y yo, que digo que eso está muy bien porque la violación realmente no es la violación de un cuerpo, es la violación de una libertad de obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer, tanto en la intimidad física como en la intimidad no física. Con lo cual yo, para empezar, es que creo que ha hecho mucho daño la expresión protección de datos porque no se protegen los datos. Lo que se protege son los derechos fundamentales de la persona y especialmente la libertad de hacer con tus datos lo que te dé la gana, igual que puedes hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana. Y no hay por qué proteger la castidad de los datos porque no hay una agencia española de protección de la castidad sexual. Se protege la libertad sexual y tú puedes ser promiscuo con tus datos o puedes ser castísimo con tus datos. Pero lo que nadie puede es hacer nada con tus datos sin tu consentimiento porque sería una violación. Yo para empezar digo no se protegen los datos, se protege a las personas físicas, que además es como se titula reglamento, en lo relativo al tratamiento de sus datos personales. ¿Por qué? Porque los datos dicen algo de tu honor o de tu intimidad, de tu foro externo o de tu foro interno. Y entonces, pero está en tu mano decidir, oiga, ¿qué es privacidad? Lo que yo privo de conocimiento público y que nadie puede hacer público sin mi consentimiento. Pero si yo voluntariamente hago público mi orientación sexual, porque además quiero visibilizar y soy un activista y tal, pues luego la gente cuando me pregunta, ah, oye, pues mira, que te vi en la tele el día del orgullo gay. Y yo, no, no puedes hablar de eso porque es mi intimidad. Me dice, pues mira, dejó de ser privado en el momento en que saliste en la tele haciéndolo público voluntariamente. Otra cosa es que no se puede utilizar ese dato para cualquier cosa. Pero digamos que a efectos de privar del conocimiento o hacerlo público, pues yo creo que lo debemos tener claro que para vivir en sociedad nosotros necesitamos hacer públicos una serie de datos, por lo menos en nuestra dimensión social, profesional, etcétera. Porque si no, ¿para qué entrego yo tarjetas o pongo mis coordenadas en las redes sociales para que me llamen o me contraten? El derecho fundamental a la protección de datos que ha tenido una constitución jurisprudencial, porque no estaba en la constitución, realmente es una ficción como todo el derecho. Todo el derecho es una ficción jurídica, ¿no? ¿Por qué decimos que existe el derecho a la protección de datos? Porque no tenemos el control de nuestros datos. Y como no tenemos el control de nuestros datos, se reconoce el derecho a perseguir a los que hagan un mal uso de nuestros datos, sin nuestro consentimiento o que no está amparado por una base legal, ¿no? Pero realmente el mismo hecho de reconocer un derecho fundamental sobre nuestros datos personales, estamos reconociendo que no tenemos un control efectivo a nuestros datos. Muy bueno, que el punto de partida ya está fuera. Muy bien. Entonces ahora, yendo a esto otra vez, aterrizándolo otra vez en tu artículo, el punto de partida en competencia. Entonces, a ver, un ejemplo aquí rápido, de espacios donde yo veo que puede haber un problema de competencia que tú has mencionado. Vale, una cosa que ha pasado en estos años es que al penalizar la intermediación, porque obviamente el consentimiento tiene más valor y tiene más calidad, vamos a decir, una relación directa que una intermediada, porque yo si te pido consentimiento en nombre de un tercero o de 17, pues siempre es más difícil probar la validez, ¿no? Y encima, sobre todo si los 17 cambian, porque están todo el tiempo alternados y no son siempre los mismos. Entonces, lo que ha pasado en el mundo de publicidad abierta, de la prensa digital, donde necesitan pedir un consentimiento muy complejo, porque se esconde detrás un ecosistema, como se suele decir, muy complicado, pues obviamente siempre va a ser más difícil que el mundo de las cuatro paredes del sitio donde vas, donde hay una relación directa con YouTube, Google, con Facebook, Instagram, etcétera. Con lo cual, para empezar ya, y entiendo que algún impacto tiene esto sobre la capacidad de competir de quien exige intermediación. Sí, a ver, aquí hay varios temas. Primero, empiezo por el más gordo. ¿Cuál es el primer tema de competencia que veo? Que no solo compiten las empresas, sino compiten los bloques normativos. Entonces, el bloque normativo europeo, del Reglamento General de Protección de Datos, es muy garantista, muy proteccionista, pero compite mejor con otros bloques normativos, ¿no? De Estados Unidos, de Asia, donde esto de los derechos fundamentales pues no les preocupa mucho, etcétera. Entonces, nosotros obviamente consideramos que tiene mucho valor, pero también a veces nos pasamos con la hiperprotección porque, que es la paradoja del proteccionismo, por querer proteger tanto a los ciudadanos europeos e impedir a las empresas europeas que hagan determinadas cosas con los ciudadanos europeos, ponemos a los ciudadanos europeos a los pies de los caballos de empresas de fuera de Europa donde aquí no llega la manga riego del Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, yo creo que digo, oiga, tendrá que no ser tan rígido. Y aquí tuvimos la prueba en España con Twenty versus Facebook. Twenty llegó a ser una red social que podría haber tenido mucho futuro, pero como la Agencia de Protección de Datos solo podía vigilar a Twenty y no podía hacer nada con Facebook, pues le fue comiendo la tostada a Facebook y a Twenty le dejaban hacer cada vez menos cosas, ¿no? Con lo cual, esa es mi primera reflexión sobre la competencia, que no solo compiten empresas, sino compiten bloques y marcos regulatorios. Entonces, el marco regulatorio europeo tiene muchas bondades, pero tiene, si nos ponemos rigurosos, pues puede poner problemas, ¿no?, a la competencia. Y que nada más empezar, tú tienes una carga regulatoria y una cantidad de grasa, vamos a decir, que un Facebook no tiene. Y ponte a pelear con toda esa losa, claro. Sí, no, no. Y además que hay un problema del Reglamento General de Protección de Datos que yo soy muy peleón con ese tema y es que el Reglamento General de Protección de Datos se hizo para coger de salvas a las partes, a las grandes multinacionales que usan intensivamente nuestros datos, etcétera. Bien. Y fue una pelea de equilibrios con todo el lobby que despliegan, ¿no?, con las grandes asesorías jurídicas de las multinacionales, etcétera. Bien. Pero luego se aplica a las pymes y a los autónomos. Es más, últimamente la Agencia de Protección de Datos le da por aplicárselo a personas físicas cuando difunden cualquier contenido en las redes sociales porque dicen que eso excede en el ámbito de la excepción doméstica. Digo, pues no estaba pensado para eso el Reglamento. ¿Y le vas a exigir a una persona física todas las obligaciones del responsable del tratamiento? Esto hay que recordar que es un derecho fundamental que deberían entender todos los ciudadanos y ni siquiera los grandes especialistas sumos sacerdotes de la protección de datos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y yo ya casi ni me pongo en ese plano aunque lleve 30 años con la protección de datos porque cada vez entiendo menos y cada vez sé menos de protección de datos. ¿Qué ocurre? Que en vez de sentirse más tranquilos los ciudadanos al tener una legislación muy proteccionista de protección de datos, como todos tienen alguna actividad profesional, están todos acongojados. ¿Por qué? Porque hay una frase que me decía mi padre que era médico y es que no hay nadie enfermo sino mal diagnosticado y yo lo aplico al derecho que no hay nadie inocente sino poco investigado y que no hay más multas porque no hay más denuncias. Pero si tuviéramos una inteligencia artificial de diagnóstico del cumplimiento normativo y en general de protección de datos, vamos, en concreto de protección de datos, vamos, estábamos multados todos porque es de imposible cumplimiento. Entonces depende de un sorteo macabro de que tengas mala suerte y alguien, un tipo, le caigas mal y te denuncie. Pero si ahora mismo por aquellas cosas que está denunciada una empresa, una pyme y tal, hicieran con esa herramienta de diagnóstico, pues la pasaran por todas las pymes de España, no quedaba una. La pyme tiene otro problema, que es en la generación de demanda y cuando tú eres el anunciante, ya como pequeña empresa, si todo está yendo cada vez más a consentimiento válido y el consentimiento realmente termina siendo válido, se exige, por ejemplo, ahora que estamos con esta pelea de Instagram y de Facebook, por la multa de Irlanda. Y se dice, pues ahora no valdrá la base legal contractual, que lo tratamos en una entrevista hace poco, y no valdrá el interés legítimo, le han dicho a TikTok en Italia, y digamos que solo puede ser consentimiento. Si pasa lo que se supone que pasaría, que es que si preguntas bien mucha gente diga que no, y lo que la consecuencia natural es que haya menos publicidad segmentada o hipersegmentada, porque sabes menos y sea por tanto más genérica, no solo el hecho de que pueden ir grandes anunciantes, sino que el pequeño anunciante, aparte ya de la carga obvia que ya comentamos otro día de, vale, pues entrarán los grandes empresas a anunciar, las que siempre lo han hecho en la tele. Pero hay otra que me parece todavía más interesante, que es que tú ahora tienes que asumir un nivel de complejidad como anunciante, donde eres tú quien escoge no ya la opción de que quiero vender o quiero conseguir instalaciones de la app, como hacías hasta ahora en el mundo Google, Facebook, que era muy sencillo para la pequeña empresa, declarar un objetivo y no un target. Es decir, un objetivo de venta o de negocio, pero no un objetivo de audiencia y de perfil de audiencia. Ahora van a tener que volver a decir, como vendo carteras de piel, quiero a gente que le interese otros productos de piel. Y tienes tú que buscar esa audiencia otra vez, como pasaba hace siete años y le introduces complejidad en la captación. Introduces complejidad en la selección de proveedores. Si eres una startup que hace software as a service español, compites en desigualdad de condiciones con una startup que haga lo mismo en Estados Unidos. ¿Y por dónde lo podemos llevar para encontrar luz al final del túnel? Bueno, a ver, es que has planteado muchos temas. Para empezar, yo que soy un defensor en principio, y digo como principio general del consentimiento, igual que en la libertad sexual, no en la intimidad física. Sin embargo, hasta el Tribunal Constitucional ha dicho ya en alguna sentencia que esto del consentimiento en internet, pues que es muy diluido, está muy diluido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque además cuando nos piden el consentimiento suelen ser, como los términos y condiciones de uso de las plataformas o de las aplicaciones, donde son contratos de adhesión, donde la mayor mentira de internet que he leído y acepto los términos y condiciones de uso, primero, nadie se lo lee. Yo soy de los pocos que se lo ha leído. Segundo, los que se lo leen no lo entienden. Incluso yo hay cosas que no entiendo, porque están escritas además por abogados norteamericanos, especialmente o intencionadamente ambivos, etcétera. Y luego, es que te da lo mismo, porque no puedes negociarlo. Entonces, tú no puedes coger el teléfono y decir, oye, Marc, que me cambies esta cláusula que no me viene bien. Con lo cual, dices, bueno, ¿para qué me lo voy a leer si no lo voy a entender y si lo entiendo no lo voy a poder cambiar? Pues digo que sí, porque son lentejas y si quieres las comes y si no las dejas. Esto es lo que hay, ¿no? ¿Quién se lo debería leer? Las autoridades de protección de datos. Porque además, como no lo vamos a hacer los usuarios, lo que tendría que haber, y ahí sí se puede utilizar inteligencia artificial para detectar por patrones qué cláusulas pueden ser ilegales o abusivas, etcétera. Y además, según la Ley General de Consumidores y Usuarios, se podrían pedir previamente a cualquier empresa que mandase a la autoridad los términos y condiciones de uso iniciales y cualquier modificación para que, a priori, ¿no?, ex ante, pues mirasen la legalidad de esas, pues yo he visto cláusulas que son claramente ilegales con el derecho europeo, no solo en protección de datos, sino en protección intelectual, que son confiscatorias del capital creativo europeo. Se lo estamos regalando a las multinacionales norteamericanas, ¿no?, y asiáticas. Bueno, eso lo tendría que hacer porque fíjate que otro ejemplo, que son las cláusulas bancarias, que sí han sido impugnadas y declaradas abusivas en algunas de ellas, nos obligan a los usuarios a tener que ir a denunciar una por una, cada cláusula y cada contrato. Oiga, ¿no sería mejor que la autoridad administrativa examinara por todos de una vez, de una sola vez y por todos los ciudadanos, si hay cláusulas abusivas? Y no eviten, o sea, no nos obliguen a ir a los tribunales y así eviten el colapso de los tribunales con la misma demanda n veces. Espera, a ver un momento. Ahí has encontrado a lo mejor la salvación del consentimiento. Y si, igual que tenemos cláusulas contractuales modelo, ya que todos son contratos de adhesión, como dices, ¿por qué no crear? Esa es una forma de salvar el consentimiento. Si todo el mundo usa lo mismo, tenemos una para medios digitales que siempre es lo mismo lo que quieren hacer. Que quede pasado por la autoridad supervisora. Este es el contrato que hay que poner. Está verificado que no te están engañando. Si lo ves, ¿sabes que consientes algo que ha sido leído por alguien que lo entiende? Si no lo entiendes, ¿la autoridad te lo aclara? No, no, y además, no, pues esto lo vengo diciendo desde hace años, digo, que sea para tontos. Es decir, de Barrio Sésamo, con un semáforo que diga rojo cláusulas peligrosas, amarillo así, así, y verde no hay problema para afirmarte o para dar el consentimiento. ¿Te acuerdas que en su día Paloma Llaneza, en España, intentó sacar esta idea del Jolín? Bueno, la entrevisté aquí, acerca de esto, hace como tres años. Porque sacó, era como el copyleft y toda la idea de, bueno, perdón, era como Creative Commons, iconos muy sencillos para entender qué hacías, pero aplicado al consentimiento en Internet. Sí, pero los que estuvimos cuando aprobó el reglamento, confiábamos, yo es que además, como me dedico a la divulgación y a la pedagogía, yo digo que la primera capa tenía que ser con dibujitos. Y a la segunda capa, explicarlo para el que quiera, pero con dibujitos de Barrio Sésamo. Eso es. Para que pudieras tener con unos iconos o con un semáforo, claramente, que, oye, tú firma aquí, que lo ha supervisado la agencia y que no hay ningún problema en estas cláusulas. Y que si alguien no ha pedido el visto bueno de la agencia, pues tú ya tienes más cuidado. Si tiene el sello de la agencia de que eso ha sido revisado y que cumple con la legalidad y tal, pues entonces firma más tranquilo. O sea, yo creo que para eso están las autoridades, pero como eso no se puede hacer, digamos, uno a uno, ni siquiera la agencia, lo que hay que hacer es un algoritmo que supervise todo eso y que, pues diga, según los parámetros que ya ha aprobado la agencia, pues que incluso en colaboración con la futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, pues que diga, oiga, que todas estas condiciones jurídicas, pues son válidas, son legales, conforme al Reglamento General de Protección de Datos. Esta es buena, porque es verdad que herramientas para procesar contratos ya de un plumazo ya existen, ¿vale? Entonces, incluso si dejamos esta parte del consentimiento al lado, ¿no? ¿Alguna otra fórmula de hacer que haya menos conflicto entre protección de datos o privacidad, o como sea que lo llame quien quiera, y competencia, ¿qué se te ocurre? Porque, por ejemplo, si hubiera un umbral a nivel sancionador, donde es verdad que, ahí sí que entiendo que hay un dilema, pero un umbral sancionador donde sabes que dejas que pasen cosas hasta cierto punto es dedicado porque entonces no hay ninguna coherencia entre lo que pasa por debajo del umbral y lo que pasa por encima. Pero, no sé, ¿se te ocurre alguna idea más para introducir salvaguardas a la competencia? A ver, yo tuve que ver, y es de las cosas que me siento más contento, aunque nadie lo sabe, pero bueno, esas cosas son las que te dan satisfacción. Cuando fui asesor parlamentario, promoví, y me hicieron caso en la agencia, la figura del apercibimiento, porque no teníamos el apercibimiento en España, en Francia sí existía, pero en España no. Y, además, lo curioso es que lo promoví sin saber que existía en Francia, luego me enteré que estaba en Francia, pero me preocupaba mucho que la gente incumple el reglamento no por maldad sino por ignorancia. Y entonces yo les decía a los de la agencia, decían, vosotros no sois como la DGT, y entonces no tenéis afán recaudador. Yo creo que el momento en que se denuncia alguien y que ha cometido una infracción, cuando no sabía ni siquiera que estaba cometiendo una infracción, pues es el mejor momento para hacer pedagogía, que tiene las orejas abiertas, porque cree que aquí me va a caer la del pulpo y, sin embargo, si realmente queréis demostrar que vosotros queréis difundir la protección de datos, pues es la mejor forma de hacerlo en ese momento. ¿A quién hay que perseguir? A los malos malos, a los que lo hacen por maldad. Y entonces yo distinguiría eso, es decir, oye, yo ya sé quién ha hecho del mal uso de los datos personales un modelo de negocio. Y además lo hace conscientemente. ¿Por qué? Porque además se guarda muy mucho y busca qué fórmulas para que no le pillen. Y sé quienes cometen infracciones todos los días porque no tienen ni idea, no tienen ni siquiera dinero para contratar a alguien que sepa de esto. Entonces yo para empezar distinguiría eso, que son los pecados mortales y los veniales. El dolo tiene que estar ahí, el dolo. Claro, sí, porque es que además al final dices, oiga, ¿qué es verdad? No, que es que se me ha, por un error he puesto los correos en copia vista. No, fíjate tú, y vamos a matarle, vamos a cerrarle el chiringuito porque se le ha escapado y no ha puesto en copia oculta. O sea, es que llegamos a un momento en que tenemos eso, a la gente acongojada. Porque creen que le pueden pillar por cualquier cosa y además que no sabe. Porque como no sabe de esto y todo el rato dices, pues bueno, pues a ver esto, yo tengo que seguir trabajando y si me cae una multa, pues me cae yo, ¿qué le voy a hacer? Claro, y se ha asumido ya. Claro, y eso yo no creo. Y además luego están mucha gente, entre ellos los abogados y los delegados de protección de datos, que todavía metemos más miedo con eso, ¿no? Y que te va a caer esta, y mira esta multa que le ha caído a este pobre diablo por esto, que tú no le das ninguna importancia y tal. Entonces llega un momento en que está todo el mundo, pues eso, acongojado. Y lo que tú antes decías, para mí lo de ya la excusa de la protección de datos, pues se ha convertido en el comodín del público. Cuando quieres amenazar a alguien, ya le amenazas con protección de datos, ¿no? Entonces yo creo que no. Y bueno, y volviendo al tema de la competencia, porque al final no voy a terminar de decirlo, aparte de los bloques que compiten, pues sabemos que en el mundo de la competencia, no el de la protección de datos, en el mundo de la competencia, en internet, también en el mundo físico. Pues el que tiene los datos, el control de los datos, tiene el poder. Y si encima le niegas esos datos a los demás, con la excusa de que estás protegiendo los datos de tus clientes, pero no, lo que quieres es para ti solo esos datos, y que no los tengan otros. Pues estás, igual que existe un monopolio de los mejores contenidos premium, que es lo que están peleando todas las plataformas de contenidos por tener, pues está también el monopolio de los contenidos de datos premium, de datos personales, y que no los quieres compartir. Cuando resulta que hay muchas peleas, están las peleas de las plataformas digitales frente a los editores, pero están las peleas de los operadores de telecomunicaciones frente a las OTTs, ¿no? Y hay más. Con lo cual, ahí yo creo que lo que tenemos que hacer es ser razonables, decir que los datos no son de nadie, y que sobre todo hay dos mundos, que a mí lo que me ha preocupado de algún proyecto es decir, oiga, no se explica suficientemente que hay dos tipos de relaciones. Cuando yo doy mis datos personales para contratar un servicio de pago, ¿no? Está claro que solo me pueden pedir los datos indispensables para prestarme ese servicio y para facturármelo, y ahí hay secreto de confesión, y no los puede compartir con nadie, porque estoy pagando el servicio, los contenidos, lo que sea. Cuando el servicio es, entre comillas, gratuito, estoy pagando con mis datos personales, y yo acepto que ya sé que van a ser compartidos para que los anunciantes me dirijan publicidad, porque es el modelo de la televisión en abierto o de tal. Y entonces ahí, pues, sabemos que tienen más datos de los que serían necesarios para prestarnos ese servicio, porque son gracias a nuestro perfil lo que van a vender o a ceder a anunciantes. Ahora bien, y ahí no se explica suficientemente, es más, se utilizan, yo creo que términos equívocos, cuando se habla de publicidad personalizada. Porque si dices personalizada, te estás refiriendo a datos personales, y entonces la gente cree que están cediendo datos personales a los anunciantes. Cuando Facebook y cualquiera de las empresas que se dedican al modelo de negocio basado en publicidad dicen, no, 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 yo le doy datos segmentados, no datos personales. Yo jamás daré, dicen ellos, los datos de mis clientes, lo que hago es segmentarlos hasta un nivel de targeting, que no sea micro-targeting, que no puedan individualizar a cada usuario, y que luego lo hago en paquetes con un lazo rojo y le doy a los anunciantes, pues, oye, tú qué perfil, qué target quieres de usuario que te interese para tu producto. Pero yo le meto la publicidad sin que sepa, con nombre y apellidos, a quién se lo estoy metiendo. Y eso es lo que no se acaba de explicar bien, porque yo no tengo ningún problema, nunca lo he tenido, en que me dirijan publicidad según mis intereses. Entonces, me ahorro la que no tiene nada que ver conmigo y a lo mejor esa información comercial me viene bien, ¿no? El problema es que no tengo claro qué más hacen con mis datos. Ese es el problema. Y entonces, como no podemos saber, yo me fiaba de Facebook hasta que descubrí Cambridge Analytica. Y entonces ya dije, ah, pues mira, va a ser que no solo era para publicidad. Entonces, ese es, yo creo, que el gran peligro y el gran miedo que tenemos los usuarios. Y lo está pagando la publicidad, porque está pagando la publicidad por unas actividades que no son publicitarias. Pero, dice, bueno, ya una vez que has perdido el control, a saber en qué mano se acaba y para qué. No hemos filtrado y si hubiéramos encontrado los malos actores, no se habría propagado. Claro. Y entonces yo creo, yo creo mucho en la publicidad, doy derecho a la publicidad y he estado además muchos años en autocontrol y en la administración también en temas de publicidad. Y creo que es un modelo cojonudo de negocio. Y nos lo estamos cargando, pero no porque lo hagan mal los de la publicidad, sino porque algunas plataformas se están cediendo a otros actores y no para temas de dirigirnos publicidad. Eso yo lo aceptaba. Y digo, pues mira, de algo tendrán que vivir estos chicos que me dan estas redes sociales, este correo, este tal. O sea, que a mí eso no me preocupaba. La publicidad dirigida con targeting y tal, no me preocupaba. El problema es cómo estamos seguros que esos datos no acaban en otras manos para otros usos. Bueno, como se nos salen muchos melones, Borja, muchas gracias. Para otro día quedan. Pues nada, gracias a ti. Y no sé si de todo esto podrás sacar algo coherente. Seguro que sí. Por lo menos tenemos flashes. Sí. Hasta aquí hemos llegado. Hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com y si te apetece, puedes seguirnos en LinkedIn o en Twitter. Puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas o temas. Y todo ello bienvenido. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.